Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Admírtelo, tú también quisieras que Oaxaca, Guerrero y Chiapas no fueran parte de México. No, la neta no, güey. Mira, la neta no, güey. La neta, mira, a Chiapas nunca he ido, pero según dicen que está chido para ir de vacaciones. En Guerrero está Acapulco y el Pozole está bien bueno a la verga. Entonces, la neta, está chido ir también. Y Oaxaca también están bien vergas las playas. Y la ciudad de Oaxaca, pues está bien linda, así bien pintoresca. Y la neta son estados que tienen comida bien rica, güey. ¿Qué sacaría? A ver, digamos que tienes que sacar un estado de todo México. A ver. Veamos. ¡Qué mapa mierda, güey! No tienen uno más chiquito y cosas de su puta madre. A ver, amigos, nos tenemos que deshacer de un estado de todo México. A ver, Baja California Sur. No, porque las playas están chidas. Mira, es más, lo vamos a ver así. Por descarte, por descarte. Vamos a ver. Si tienen algún buen argumento, digan qué chingados. Ya se me trabó. Miren, me quedé como el guasón. A ver. Dejen poner la cámara. A ver. Siento que no me desharía ni de Baja California y Baja California Sur, güey. Porque, pues, acá está Tijuana. Es frontera con San Diego. Eh... Entonces, pues, se ve interesante. De Wolf 99 dice... No digan Tamaulipas porque los balancean... Luego, Baja California Sur. Nunca ha ido tampoco, pero dicen que las playas están perras. Entonces, no sé. En Sonora, la verdad, la carne está muy buena, güey. Todos los restaurantes que tienen fama de vender buena carne son de Sonora. Entonces, Sonora se queda. Chihuahua. Híjole. Bueno, esa ahorita la replanteamos. Esa ahorita la replanteamos. Bueno, vamos con otro. Vamos con otro. Ahorita va... Ahorita va la segunda ronda, güey. No es cierto, Oaxaca. Ey, que ole. Saludos, saludos para Crystal... Crystal de Wolf. No digan Tamaulipas porque los balancean banda. Puebla, Puebla, Puebla. No es cierto, Oaxaca. Híjole. A ver. Coahuila. Coahuila no. No sé mucho acerca de Coahuila. Hace frío cuando fui. Bueno, cuando fui a Ciumbergüe de frío. Pero pues ahí es el marco y el Luis Peiper y así, creo. Entonces, bueno, se pueden quedar. Se pueden quedar. Nuevo León. Pues, muy mamoncillos, muy mamoncillos, la verdad. Muy mamoncillos, pero... Está bien, se pueden quedar. Híjole, Tamaulipas, ahorita vamos al repechaje. Eh, Texas. Sinaloa, la neta, la gente de Sinaloa está bien chistosa. Eh... La comida dicen que está bien buena. Aquí todos los mariscos que ponen. O, güey. También en Guadalajara, que son estilo Sinaloa. Siempre pegan un chingo y así. ¡Ey! ¿Qué huele? Ajá, en Nuevo León está el Top Golf. Sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Tienes razón. Tienes razón. Veamos. Continuemos, güey. Durango. Verga. Es que no sé nada de Durango. Bueno, ahorita vamos... Zacatecas. ¡San Luis! Verga. Es que no sé nada, güey. A ver, empecemos... Ahorita vamos a la segunda ronda, güey. A ver. No sé nada, güey. No tengo ningún argumento. Tampoco tendría ningún... Bueno. La neta, Jalisco, ¿no? Jalisco es mi ciudad favorita. Bueno, Guadalajara es mi ciudad favorita de todo México. Así que dejamos Jalisco. Y aparte hay pueblitos mágicos y así. O sea, obviamente pues lo dejo porque conozco. Michoacán, la verdad, no he ido, pero... De ahí se inspiraron para hacer coco, güey. Y hay un laguito así gran. Bueno, un lagote. Y hacen guitarras. Y de ahí son las carnitas. Y así, entonces, la neta, se queda. Se queda. Se queda. Chingue su madre. Ajá, y la mariposa monarca. Y no sé qué tanto, güey. Se queda. Guadalajara. Guanajuato. Y a ver, vamos a ver. Morelos, la neta, tiene un clima rico, güey. Está muy chiquito y así, pero tiene un clima rico. Y aparte, Morelos, para que no sepan, a toda la gente que vivimos en esta área del país, güey. Morelos es como un paraíso para emplacar tus coches ahí y no tener problemas nunca más en el estado en el que realmente vives. Eres un esclavo. Literal, güey. Persona que emplaca su coche en Morelos es una persona inteligente, así. Una persona de cultura. Entonces, siento que eso es lo máximo. Ey, ahora checo el video. Ahí voy. Luego, pues, Puebla. No, no podría eliminar Puebla. O sea, literal, desaparezco, güey. Y pues, aquí es mi familia y así. Huele feo, pero pues, ya ni modo. No, no podría. O sea, me pesa, amigos. Me pesa tener que eliminar Puebla, la verga. La neta, Veracruz está bonito, güey. Está turístico. La comida está rica. La gente es bien lépera, así, bien chistosa. Pues, nada. Y la neta, está bonito el puerto de Veracruz. Digo, realmente, no sé qué hay de aquí por arriba de Veracruz, güey. Esto es como una zona inexplorada, así que la neta no sé qué hay. Pero cuando uno va al puerto, está bien a gusto. ¿Qué más hay por acá? Tabasco. Campeche. Bueno, yo creo que podemos conservar Yucatán y Quintana Roo por paradisiacos. Yucatán y Quintana Roo se quedan por paradisiacos. Querétaro se queda porque dicen que está bien moderno. Nunca ha ido, pero dicen que de unos años a la fecha se puso bien chingón y no sé qué. Entonces, se queda. O sea, pues, México, pues, porque ahí está, bueno, o sea, es el estado, pero ahí adentro, incrustado, está la ciudad de México. Entonces, pues, igual, tendría que quedarse. Verga, güey. Tiene que quedar uno, güey. Y ese va a ser el eliminado. Ah, pichisilla. Pensé que fue mi cuello, güey. Ok, ok. Ok. Me quedo Oaxaca porque está pintoresco, güey. La neta, está pintoresco Oaxaca, güey. Lindas playas. Guerrero porque está Acapulco. Chiapas nunca ha ido, la verdad. Pero, pues, ahí, ¿no? Que si los jaguares y que si la selva la candona. Y que si la playa. Y que si San Cristóbal de las Casas. Y así como que son lugares que la gente, uno, siempre, o sea, que mucha gente siempre quiere ir de vacaciones y así. Entonces, pues, yo creo que se queda Chiapas. Salvado. Y aparte, ahí vive la Lucía. Ajá. ¿Quién va a hacer los clips? Bueno, que Ani los hace, ¿verdad? Pero, ¿quién los va a hacer? Mau, quiero que imites a uno oaxaqueño. No se me ocurre cómo el chile. Es que no sé si en Oaxaca hay como un acento en particular. Probablemente mi acento sea igual al de la gente que vive en Oaxaca. Porque, pues, Polo está cerca. ¿Qué ovole? ¿Y qué andas mentando, madre? Es pinche viejo alzado. Para los de Querétaro aprendan a conducir hijos de su reputa verga. A ver, a ver, amigos, ¿quién queda? Queda Tabasco, Campeche, Nayarit, Durango y Chihuahua. San Luis. Ah, Guanajuato se queda. Guanajuato ya fui. Estaba bonito, güey. Ya fui como dos, tres veces. Qué pendejo. ¿Qué hubo? Elimina al Estado de México. Es que también. O sea, ahí adentro está incrustada la Ciudad de México que está vergas. Y... Entonces, pues... A ver. A ver, si alguien es de San Luis, de Tabasco, Campeche, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas o Durango. Salven a su Estado. Den una razón. O de Tamaulipas. Den una razón para salvar a su Estado. Porque no, no... Soy muy ignorante y la verdad no tengo mucha información para decir un argumento sólido de por qué rescatar algún Estado. A Strumpel ha comprado unos sobres. Güey, literal. Toda la gente que conozco de Tamaulipas siempre me dicen. No, güey. Nunca vengas a Tamaulipas. Está bien peligroso. Está bien culero, güey. No vengas a la verga. Tal vez, o sea, mi predilecto a eliminar probablemente sea Tamaulipas solo por esa razón, güey. Porque incluso la gente que es de Tamaulipas te dicen que no vayas a la verga. O te cuentan y dicen, sí, güey. Se puso bien feo. Y ya andaban cobrando piso hasta en las casas, güey. Mi papá tenía una ferretería y llegaron a cobrar piso y la tuvo que cerrar. Y nos fuimos a vivir a otro lado y no sé qué. Siempre... Nunca te dicen algo chingón, güey. Y eso me aterra, güey. Me aterra mucho. Eh... Toño Fox es de Durango. Supershopy 04 es fan de Q10 y dice que Campeche es el estado más seguro de México porque es repobre. Oh. No, pues, ¿cómo? Pues no hay nada que robar, ¿no es cierto? No sé, la neta, pero la neta dijo un buen dato, güey. Si realmente es el estado más seguro de todo México, pues yo creo que debería de quedarse. Y sí, creo que se había escuchado eso alguna vez. La neta no sé nada de Campeche. No sé. Creo que no conozco a nadie de Campeche. Creo que la Ixchel es de Campeche. Ahora, de Durango ya dijeron que de ahí es el Toño Fox. De ahí son los horóscopos de Durango. Bien ahí. Los alacranes. Bien ahí también. Bien. Supongo que el Toño Fox y los horóscopos de Durango pueden rescatar Durango, ¿no? Y de ahí es el duranguense. El duranguense. Ya, yo creo que Durango salvado. Yo soy de Nayarit y eso es suficiente para no eliminarlo, mago. Fíjate que yo iba a salvar Nayarit porque, según yo, al ladito de Puerto Vallarta ya empieza Nayarit. Y hay una zona de Nayarit que creo que se llama Nuevo Vallarta, que ahí están como playas también y está turístico, pues. O una mamá así había escuchado. Ey, saludos para Víctor Venegas. ¿Cómo que hoy vamos a jugar el juego? No, por Simón, pero más tarde, más tarde. Colima. Vergas, ¿dónde está Colima? Ah, ¿qué está? Ah, todavía queda Colima. ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo a la verga! ¡Sálvenlo! Una vez fui a Manzanillo, pero estuve muy poco tiempo. Mmm, recuerdo que me gustó el clima cuando fui a Colima. En Tabasco nació AMLO. Ok, eso no es motivo suficiente, güey. Soy de Tamaulipas y ya me balasearon. San Luis tiene forma de perrito. ¡Ah, ya, ya! Ok, ok, es verdad. Ok. Es que también he escuchado cosas, bueno, no sé, no sé la gente que vive en Nayarit, güey. Pero acá en las noticias a cada rato sale. Ey, ahora lo checamos. A cada rato sale. En Nayarit, conflicto de la plaza y no sé qué. Tres descabezados, 50 muertos. Y una vez vi un podcast que decían que pues sí, porque pues abajo en Jalisco pues hay un cártel y arriba en Sinaloa pues hay otro cártel. Y pues yo creo que van a Nayarit a agarrarse a vergasos. Entonces, eso me aterra, pero es verdad que la zona de las playas está muy nice. Pero no sé, eso siempre pasa, güey. Que uno no se entera de las cosas de su propio estado hasta que estás en otro estado. Por ejemplo, hasta que no fui a Guadalajara, decían, ah, no, en Puebla, es que ahí pasa esto. Y yo así de, ¿a poco? ¿A poco pasa eso? Neta. Y yo les decía, ah, es que en las noticias de Puebla dicen que en Guadalajara pasa esto. Y los de Guadalajara, ah, ¿qué pedo? ¿A poco pasa eso? Entonces, puede ser que los que viven en Nayarit ni en cuenta la verga. Mau ya mata. Chihuahua es el estado con las personas más altas en promedio. Eso ayuda a que México no se queden dando ante el mundo. Mue, tienes razón. Aparte, conozco varias personas de Chihuahua. De ahí es Juan Gabriel. Hablan chistoso. Bueno, no chistoso, pues. O sea, no sé, como que la manera en la que hablan cae bien. De ahí son los perros chihuahuas. No sé. El queso chihuahua, supongo. No sé, la neta. No tengo otro dato, pero bueno, me cae bien, me cae bien. Toda la gente que he conocido de Chihuahua, como que es bien cotorra y bien alivianada y así. Entonces, sí, tienes razón, tienes razón. De Nayarit. De ahí es el Negas, güey. En Tabasco se crearon los Olmecas. Juan Gabriel, de hecho, es de Michoacán. Mierda. Puta madre. Igual Michoacán ya está salvado, güey. Ah, tenemos Hidalgo y Tlaxcala, eh. Hidalgo nunca ha ido, pero lo salvaría porque de ahí es el Pachuca. Ahí nació el fútbol mexicano. Y de ahí son los pastes, que están buenos. Son como unas empanadas. Están buenos. Y dicen que es muy seguro y muy tranquilo y no sé qué. Puede ser que sea cierto, no lo sé. Pero igual no tengo nada... Nada que decir. Por Aguascalientes se viralizó la calavera del Día de Muertos. En Tamaulipas hay mota. Verga, güey. ¿Qué opinas de Durango, no? Es que la gente no sé nada de Durango. Nomás conozco una persona de Durango. Y pues me cae bien, ¿no? Pero pues no sé nada. O sea, nunca he ido. Solo sé que hay montañas chidas y así, pero la neta no sé nada. Pero igual ya quedó salvado. Tlaxcala y ya. Como quiera no existe. Bueno, sí, la neta. Mira, vamos a hacer esto, güey. Vamos a anexarle Aguascalientes a Guanaju... No, a Zacatecas. Chingue su madre. Foto de tranquilo, Lobo 527. Dice que una vez casi me balasearon en Zacatecas yendo a visitar un primo. Miren, amigos. Nueva orden. Nueva orden. Aguascalientes a partir del día de hoy se anexa a Zacatecas, güey. Luego, Tlaxcala se anexa a Puebla o a Hidalgo o al Estado de México, güey. Y ya nos queda entonces San Luis, Zacatecas y Nayarit. Y Colima. Bueno, Colima, bienvenidos. Ahora son Jalisco 2. Ya, salvados porque... Es que la neta está difícil porque como Tlaxcala o Aguascalientes o Colima son estados chiquitos. Pues va a haber muy poca gente en el stream que quiera salvar a esos estados, pues. Pobrecitos a la verga, güey. Entonces... A ver. Estos tres ya están como que del vuelo. Sí se pueden agarrar unos vergasos junto con Tabasco. Tabasco está también ya de buen tamaño. En Tabasco, mamán, cool. ¡Oh, güey! De Tabasco es la que se sacan las chichis en las películas. ¿Cómo se llama? Marta y Gareda. Amigo, ¿cómo vamos a eliminar Tabasco? Amigo, no podemos eliminar Tabasco. What the fuck? ¡Imposible! ¡Ganamos! ¡Ganamos, güey! No mames, neta, a ver. ¡Oh! ¡Imposible, amigos! ¡Se salvó Tabasco! ¡Qué pedo, güey! ¡No, güey! ¡Ahí se cogen burros! ¡Ey! Alberto del Río es de San Luis. En Nayarit grabaron no manches fríos. ¡Ok! El Silbre es de Tamaulipas. Tecamachalco Suprema, sí. Mau, ni salve Sonora. El pinche gobernador de aquí nos trae hundidos en la cagada. Güey, es que toda la gente que conozco de Sonora es bien chistosa y bien nalgona, ¿sí? Como el Uriel. Entonces, la neta, los salvo por default. Y porque todos los lugares de carne que dicen Sonora algo están ricos, güey. O que dicen que son de Sonora. La neta está rico. Entonces, bueno, no sé si está jodido o no. La neta no sé, güey. Pero toda la gente bien chistosa y bien nalgona. ¡Ey! ¡Qué ole! ¡Nayarit tiene la salsa huichol! ¡Verga! ¡Es que nunca la he probado! ¡Ah! ¡En Zacatecas hay minas como Minecraft! ¡Oh, shit! Amigos, es que vamos a tener que eliminar a uno, a la verga. ¡Ah! ¡No! ¡No quiero, güey! ¡No quiero la verga! ¡No quiero ser yo! En Hidalgo nació Don Tomás, ¿de cómo dice el dicho, güey? ¡Puta madre, güey! En Durango hay un parque ambientado en el viejo... ¡Oh! ¡Eso es verdad, güey! Según yo, ajá, en Durango grababan las películas de vaqueros. Bueno, igual ya salvamos Durango, ¿no? Ya valió, verga, güey. ¡Güey, ya! ¡Una votación rápida, güey! No sé cómo una mamada, güey, llegó tan lejos a la verga. ¿Qué pedo? ¿Por qué le estamos dedicando tanto tiempo a esta mamada, güey? No sé, pero la verdad es que está interesante saber qué estado vamos a eliminar. Nos queda... A ver, no, va a ser. ¿Qué estado salvas? ¿Cuál salvas? O sea, el que tenga menos votos es el que se elimina. Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit. ¿Qué dice? No, van a borrar mi estado. ¡No! Conviertan Nayarit en Jalisco 3. ¡Oh, shit! De Nayarit es el Juan Juega Juegos. Borra en Tamaulipas. En Coahuila. ¿Qué dice? Hicieron un árbol de sartenes por el día de la mujer. Oye, eso nos da como lo más interesante del mundo como para salvar un estado. A ver, ¿dónde les paso la encuesta? Miren, la voy a poner en Twitter. Y ya de ahí, si alguien la quiere copiar, hay que la copie y la ponga. Si algún mod me ayudara a copiarlo. Ahí está, güey. Ahí está la verga. La voy a poner ahí en corto, güey. Y a ver qué rollo, güey. Démosle unos cuantos minutos y regresamos en unos momentos. Momentos tensos se viven en el reality house de los estados de México. La reality show de los estados de México. Poc, eres feliz. Oh. Urigos. Urigos. Que empieza a toser y es Urigos. Oson 3, Pire dice. En Tamaulipas hay una reserva de la biosfera. Piensa en los animalitos. True. True. Si siguen teniendo datos, síganlos poniendo para que la gente vote. Yo no quiero que esto quede en mis manos. Marco. Marco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La verga. ¿Qué vergas hago yo ahí a la verga? Víctor Venegas dice. Mau, te saltaste mi reacción. Es verdad. Y aparte me faltó San Luis. Si uno quiere un consejo, por favor. Borren Tamaulipas. México estaría feliz. Amigos, me faltó. Esperen. Se cancela la encuesta. Me faltó San Luis. Puta madre, güey. Otra, otra verga. Puta verga, güey. Bueno, ya. San Luis salvado. ¡Uh! Toda la gente de San Luis. Puta madre. Se me olvidó, güey. Verga, qué pendejo, güey. Verga, se salvó. Ya, para no ser otra encuesta la verga. Ya fue mucha mamada. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. El día de hoy te contamos una de las sagas más épicas del cine. Una saga con muchos guamazos, muchos músculos brillantes. Y sobre todo, pechos. Pechos enormes. Como el FedePechos. Dime, volveremos a ver al robot. Ey, por cierto, mandaron estos dos videos. Vayamos rápidamente. Radio Oaxaca, con todo mi corazón. Radio Oaxaca, pienso que nunca debió existir. ¡No! Cada que veo el estado de Oaxaca, me dan ganas de borrarlo de la existencia. Tanto es así que desearía que Mr. Vist vaya a Oaxaca a ofrecerle al presidente para adquirir Oaxaca y así el eliminarlo. ¡No! No vuelvas a hablar mal de Oaxaca. ¡Puta madre! ¿Cómo estás, Raúl Kun? ¡Eee! Oh, ¿qué es esto? ¡Estamos en la playa! Y, ¿sabes lo que significa, no? No. Y no puedes ver chicas en bikini porque me pongo celosa. Oh, no, ¿qué es esto? ¡Habemos un castellito de arena! ¡Donde vivamos nosotros dos juntos para siempre! ¡Yey! ¿Qué? ¿Que no quieres? ¿Por qué no quieres, Raúl Kun? ¡Ah! ¿Qué es esto, la verga? ¡Esto supone que van a ser como los animes! ¡Malo! Güey, esto está un poco del terror, la verdad. ¡Me iré! ¡Borra en Tamaulipas! ¡Dice Ghost Bunny! ¡Como siempre San Luis Ghost Triunfando! ¡Ay, mi pito! ¡Ah! Mau, Rigo Tobar es de Tabasco. ¡Ah, cabrón! ¡No era de Tamaulipas, Rigo Tobar! ¡No quiero que veas un video obligatoriamente! ¡Ey! A ver, a ver, ¿qué mandaste, güey? ¡Ah, qué pendejo! ¡Fantasma! ¡En el bodega horrera! ¡No puede ser! ¡Y el fantasma! ¡Hijo de su puta madre! Güey, pinche transota la verga. ¿Cuál fantasma, güey? ¡Qué fantasma más real! ¡Me quedé sorprendido! ¡No puedo creer que sean tan reales! ¡Me quedo con la boca abierta, Dios mío! ¡No voy a dormir en años! ¡Qué paranormal! ¡Esto lo deben investigar! ¡Es muy real! ¡Nunca voy a comprar en esa tienda! ¡A la verga! ¡Pinche mamada de video, güey! A ver, ¿cómo va la encuesta? ¡Güey! ¡Nadie votó por Tabasco, güey! ¡A la verga, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Nadie, güey! ¡Cero votos, güey! ¡Güey! ¡Ni el canje, güey! ¡Ni el puto canje, güey! ¡Oh, shit! ¡Verga, güey! ¡No, pues no! ¡Valió verga! ¡A ver, una recarga! ¡De luego sí! O sea, es real que a lo mejor alguien sí votó y luego se traba, ¿eh? Si llega a pasar que... Luego se apendeja con los votos Y como que tarda después de un rato para que ya se vea bien Pero por ahora ¡Valió verga, güey! ¡Amigos, pues! ¡Ah! ¡De todas formas! Yo creo que... Pues los demás hicieron más votos Así que, amigos Tabasco será erradicado Imagínense ¿Qué hubieras hecho? Si Tabasco nunca hubiera existido Mira Tabasco fue un sueño Nunca existió ¿Qué pasó, Gael? Tabasco fue un sueño, güey No Marta y Gareda Nunca existió AMLO Nunca existió Los cocodrilos No existen Verga, güey Todo fue un sueño Fue un sueño, amigos Tabasco no existió ¿Qué dices? ¿Tabasco es un chile, no? ¿Cómo que un chile? No Fue un invento del gobierno Chales 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 Chales